¡Suscríbete al canal! Ayer, como bien sabéis, bueno, ayer y antes de ayer, perdimos un Pokémon en cada episodio y me cago en San Pitopato, pero es que, bueno, ayer capturamos uno que fue al grandioso de Robert, poderoso Robert, muy bueno, tipo eléctrico y hielo, que creo que no existe ese tipo todavía en Pokémon, creo que no, si existe, lo siento, ¿vale? Perdón. Y murió el precioso aprendiz, ¿vale? O sea, era buen Pokémon, tampoco es que fuese la locura máxima, pero, bueno, se sacrificó por el equipo para que viniera el grandioso Robert. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Viene un gimnasio de máximo nivel 43, ¿ok? Hay súbditos, ¿ok? Hay súbditos, los hay. Y tenemos a Goga y a Pablo en el PC bien guardaditos, preparados para luego vencer a los súbditos y lo que haga falta, de locos. Pero es que tenemos a Eric, tenemos a Razziano, que están a punto del 43, casi también están como estos, casi, casi. Y me da miedo, tío, me da miedo, porque no sé qué sexteto voy a llevar y no sé qué voy a hacer contra todo lo que nos quede por hacer. Es que, no sé, es que me voy a pasar de nivel, chicos, me voy a pasar de nivel. Así que voy a levelear a Luismi, voy a levelear a Robert y creo que voy a levelear a... ¿a quién, tío? ¿A quién coño leveleo yo ahora? Porque todos estos ninguno evoluciona. Bueno, alfa sí, ¿eh? Alfa sí, pero claro, es que alfa... No me da ninguna confianza, macho. Nada, venga, vamos a levelear a estos dos, vamos a rezar porque sea suficiente y yo qué sé, tío. Let's go. A ver, caramelos raros, bienvenidos a mí. Let's go. Robert nivel 41, yo creo que sí, por si acaso nos pasamos también que no queremos movidas. Y Luismi nivel 41, o 42 incluso, ¿eh? No, 41 está bien también, venga. 11 nivelcillos, a ver si evoluciona, estaría muy fresco. Bote, no. No, 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 no me has entendido, ¿eh? Golpe cuerpo. Bueno, golpe cuerpo... A ver, teniendo un cuerpo pesado realmente, no sé si es tan útil. Vamos aquí, es que tengo mucho de agua, es que tengo mucho de agua. Y golpe cuerpo puede paralizar, que eso nos vendría, o cómo nos vendría, chavales. Oh, descanso. Nah, descanso no porque... porque ya se lo podremos enseñar. Ahí está, ya sabía yo que iba a evolucionar este bichito. Claro que sí, Luismi, poderoso, maravilloso, sexy, pibón, mastodonte, fiera, tifón. Ahí te tenemos, claro que sí, dándolo todo, dándolo todo por el equipo. Una pena que no te hayas podido llevar esos EVs que nos daría el entrenamiento manual. ¿Lo vamos a notar? Lo vamos a notar, estamos convencidos. Y ya estaría, creo que con esto, chicos, podemos más o menos defendernos hasta el gimnasio. ¿Perderemos vidas? Yo qué sé, tío, yo qué sé. A ver, Razziano, tú fuera de aquí, que no quiero que te levelees una mierda. Metemos a Luismi. Y Eric, tú también, pa' abajo. Ojalá, cuanto más abajo, menos experiencia, tío. Ojalá. Y Steve, pues yo qué sé, pues leveleate un poco, hermano, yo qué sé. Ok, 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 ok. Moya se va a extra levelear, pero de locos. Pero de loquísimos. Los trenes son mi verdadero amor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Está chalao. Estoy de trenes hasta la coronilla, claro. Normal. Con un novio que flipa con los trenes, pues debes estar puto loca. Pareja intrépida, Donald y Mireia. ¿Qué me sacáis? Blastoise, forma galar. Y Grimsnard, loco. Dos formas galar. Esto es interesante. Y vamos con nuestro doble... Nuestra dupla de tipo agua. Claro que sí. Pues menos mal que no he sacado al tipo hielo este, al Weavile, porque, ojito. Vale, Blastoise y Grimsnard. Blastoise, Grimsnard, cuerpo pesado. Blastoise, Aquacola. Os recuerdo que es agua... No, le voy a hacer Carantoña. Es agua-tierra, pero Carantoña puede bajar su ataque, así que mejor eso. Con Toneo. Oh, mama. Moya, eres un dios. ¿Te lo recuerdo? Te recuerdo que en el último episodio hiciste tres confusiones sin golpearte. Es el momento. Excavar. No, Excavar, no. ¡Qué cerdo! Vale, pues ahora te puedes pegar, si quieres. No, por favor. Vale, cuerpo pesado que le va a doler. Le tiene que doler. ¡Le tiene que doler! ¡Pa' tu casita, compañero! ¡Esa es! ¡Madre mía, cómo pega el cuerpo pesado, eh! Eso sí, recordad que contra un Dinamax... Contra un Dinamax no, vale. Nivel 43, tío. Raziano y Eric. Estoy acojonado, eh. Como suban al nivel 44 en este combate... Están cancelados y yo ya no sé qué coño voy a hacer. Vale, Moya. ¡Oh, se golpea! ¡Ah, no se quita nada! ¡No se quita nada! Es un dios, pero ha fallado en el momento exacto. Así que perfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es ese Charizard? ¡Qué guapo! ¡Hala, hala, hala! Eso es fantasma o siniestro o algo de eso, eh. ¿Hidropulso? Sí, hidropulso. Moya, es el momento de que no te confundas, compañero. Cara Antoña. Va. Garra, hombría de Charizard, ¿ok? Bien, 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 bien. Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, Luis B. ¡Claro que sí! Excavar, que va por Moya. Vamos. Vámonos, vámonos. Somos buenísimos. Somos unos tanques, somos unos cracks, unos mastodontes. Hidropulso lo tienes que matar. ¡Y no lo mata, tío! Vale, sigue siendo tipo fuego. Moya no está confuso. Cara Antoña. Y lo falla. No eras un dios, tío. No eras un dios. ¿Se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado? Cara Antoña, otra vez, tío. Mismo. No te creo, tío. No te puedo creer. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. Es increíble Es increíble Es increíble Yo ya O sea ¿Qué coño? Me acaban de Me acaban de romper todos los esquemas chavales Me acaban de romper todos los esquemas Can Antonio que vuelve a fallar Porque me ha hecho excavar el pesado Vamos con Robert Se ha suicidado, tío Se ha suicidado Se ha suicidado ¿No nos ha dado experiencia? O sí, creo que sí Puño hielo porque no le... ¡Oh, afilagarras, afilagarras tú, afilagarras! Como ya he hecho excavar a Robert Tenemos un problema, ¿eh? Can Antonio Can Antonio Ahí está la filagarras Dime que nos ha hecho excavar a Robert Dime que nos ha hecho excavar a Robert Por favor Por favor Por favor Excavar, excavar Es increíble, tío O sea, es increíble ¿Le he robado la de T-74? ¿Qué? Vale, Can Antonio Dios mío, tío Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Puño hielo Lo tiene que matar, ¿eh? Si no lo mata ya sí que... Pues yo qué sé Pues me hago del Betis Can Antonio Va Puño hielo Mátalo, mátalo Estás a más uno de ataque De verdad Ha bajado tan despacio la vida Que casi, casi, casi Me da un chunguele Le queda un Pokémon, ¿eh? Doble filo Paso, 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 paso Paso, 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 paso 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 Can Antonio que lo falla Como debe ser Arcanine No, no me jodas, tío Arcanine, tipo Es forma de galar Intimidate Ok Lo mato de un puño trueno, tío Parece tipo agua, ¿eh? Yo digo que lo mato De un puño trueno, tío Can Antonio Vámonos Vámonos Puño trueno, mátalo Tienes cojones Tienes cojones Tienes cojones Sí Lo mato de un golpe Por tu casa Y estamos dentro, chicos Luis, mi tío Lo siento, macho Lo siento Razziano y Eric Están a la mitad De subir a nivel 44 Y quedar cancelados Chuzos Chuzos 85 de potencia Puño hielo 75 de potencia Quitamos chispa Chispa no vale nada Teniendo puño trueno Las cosas como son Y aprendió chuzos Yo pensaba que no aprendía nada, tío Este Pokémon, el Weavile La verdad Le he subido antes de nivel Pensando, va Es que Weavile Como es una evolución De estas de coña Pues seguro que no aprende nada Pues sí Interesante Vale, dime Dime que no hay más Ah, mira, Brita Hombre, sí No nos viene mal un cadabra Es cierto que A ver, lo podemos subir de nivel Para el gimnasio Pero Joder, tío De verdad Otro Pokémon muerto Esto es increíble, eh O sea, yo ya no doy abasto Es que no puedo No puedo No puedo capturar tantos Pokémon En serio Me muero Vale Vale Ok ¿Qué era? ¿Dos hiperpociones? Oh, mamá Dime que No, por aquí no es Hay más combates Nah, paso, 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 paso Lo siento Puede ser la MT de mis sueños Puede ser Autodestrucción anal de todo el mundo Que me da igual Que me da igual Pasa No, paso, paso, paso Paso, paso, paso Muy bonito, eh Es que es muy bonito Es el pueblo más bonito Que se ha hecho en un juego De Pokémon casi Vamos Al 100% Vamos a curar Vamos a curar Vamos a preparar el equipo Que yo es que ya Ya no sé Ya no sé qué hacer, tío Hay que meter a A la ballena En su caja F Ostras, tío Tenemos un equipazo De formas galar También te digo Que molan un huevo Pero Holy moly Holy moly A ver Luismi Has durado poco Mira que la ballena Yo pensaba que iba a aguantarlo Inaguantable Pues toma Mi modestino Si quieres vuelve Crack Vale El equipo de momento es este Ok Moya fuera Está cancelado Así que Ale Esto es para acá Este lo voy a poner el primero Steve Nivel 29 A ver Crown no puede evolucionar A Kindra Ok Tendría que ser un horse Un sidra Un horse Un horse Sebastián Necesito una piedra lunar Que vete a saber dónde está Ezequiel No sé a qué nivel evoluciona No me acuerdo Y creo que no nos vale Porque tenemos ya dos de tipo hielo Tener un tercero de tipo hielo Nos puede vender muchísimo Cutiefly, tío Metemos un Cutiefly Vamos a ver qué ataques tiene este bicho Porque nos puede servir de soporte Nos puede servir de soporte Paralizador Besodrenaje Estuicismo Sí Vas a ser tú, compañero No va a ser Steve Vas a ser tú Vas a ser tú El dios ¿Cómo evoluciona? Supongo que evolucionará por Por No lo sé No lo sé Voy a meterle ahí los caramelos raros Veremos qué tal Y yo qué sé, tío Caramelos raros Hasta nivel 42 Lo voy a subir O sea, 20 No Diecis Dieciocho Ya no sé ni lo que estoy pensando, tío Dieciocho, ¿no? Son Creo que sí, eh Perfecto He sumado bien Naisu Aromaterapia ¿Conservamos? Trapicheo ¿Conservamos? Madre mía Brillo mágico Venga, va Este sí me gusta Mejor que besodrenaje Hombre, pega más Eso sin duda Dulce aroma, tío Voy a poner yo dulce aroma No te jode Y evoluciona Vale, bien No tiene Vs Insisto, no tiene Vs Pero tiene estoicismo Que es como Snarl Pero de tipo bicho Y eso Quieras que no Me pone un poco Me pone un poco, no sé Así como excitado Así que, bien Grande Ribbon B Vas a ser un support de locos Espero que lo hagas muy bien Y ya está Y vamos al gimnasio Ya está Madre mía Ah, que aprende más Bola de polen Esto es tipo bicho Pero creo que no me interesa Creo que no me va a interesar este Nada, prefiero estoicismo Sé que he pegado mucho más ¿Vale? Pero es que, joder Esto baja el ataque especial Si se lanza un aliado Recupera PS Ojo Ojo Nada, paso, paso ¿Qué coño? Paso Ya veremos si eso Dios Este me da una Pokeball Sí, la quiero Sea la que sea Sea la que sea Dámela Dámela, tío Amorbol Necesito amor Necesito amor Ya ha muerto un Pokémon Y no quiero más No quiero más Gracias Vale, chicos ¿Qué puede pasar? Que esto es algo que no hemos hablado Tendríamos que hablar tú y yo Pueden subir de nivel con los súbditos Hay dos súbditos Lo he mirado antes Porque digo Estamos jodidos Tenemos que arreglar esto como sea Pueden subir de nivel Son inevitables los combates Son inevitables totalmente Son combates dobles No sé No sé Bueno, igual Ojito, eh Ojito Porque estos combates son especiales Igual Igual no funciona Espero que funcione Voy a guardar por si acaso Voy a guardar partida aquí Por si acaso Porque si nos metemos en combate Y se peta el juego No quiero quitarme Todo lo que acabamos de hacer ¿Vale? Así que hasta luego Paso del diálogo Es que me la suda peluda Vale Guardamos Que sí, que sí Quiero guardar Quiero guardar la partida, tío Guardamos partida ¿Vale? Por si acaso se peta el juego Que es que estos combates son especiales Os recuerdo que en estos combates Te sube la estadística del Pokémon Si aciertas la pregunta o no sé qué Pero claro, si es combate doble ¿A quién la sube? No lo sé Voy a poner a los que menos tengan para subir de nivel De hecho son Nico y Robert Obviamente Porque está a nivel 42 Los demás Todos podrían subir a nivel 44 Y quedarían canceladísimos Vamos allá A ver qué tal ¡Hola! ¡Hola compañera! Dime que funcionas Dime que no te petas juego No te petes Bueno, comenzamos la audición A ver si posibles la audición ¿Qué dice? Algo de streamer No sé Ya no sé ni lo que estoy leyendo Primer combate, chicos Del gimnasio Amelia Me desafía Mi mono Amelio Y yo Crash el forma galar Vale, eso es tipo agua Eso es roca agua Cuidadito Mucho cuidadito, chicos Aquí voy a hacer Brillo mágico Y puño trueno ¡Puño trueno a Cruzel! Vamos allá Brillo mágico Perfecto El Ribbon Beast rapidísimo O sea, rápido A unos niveles increíbles Y Robert debería matar De un puño trueno A Cruzel Bien Bien Bien, bien Vale, bien Fácil, por favor Que no suban de nivel nadie Que no suban nadie de nivel Vamos Vale, bien Agilidad Ok, 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 ok Agilidad Cuidadito Se se multiplica por dos Ahora tiene que ser más rápido seguro, ¿no? Esto es como un viento afín ¡Pregunta! ¿Cuál es su tipo de super eficaz contra nada? ¿Qué juego de mierda es este, tío? ¿Qué juego de mierda es este que no puedes fallar, tío? Lamentable O sea Increíble Vale, me sube El ataque y el ataque especial ¡Guau! Por si querías alguno, ¿no? Pues esto Y, tío, me gustaría tener proteca aquí, ¿eh? Vale, pues puño hielo, venga Si da igual, realmente Brillo mágico ¡Ah, pues sigue siendo más rápido Ribon B! ¿Cómo pega Ribon B? ¡Uh, Ribon B! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero, tío! ¡Eres un grande! ¡Eres un grande! Vale, van a subir Razziano Y me voy a cagar en todo Va a subir Razzia Van a subir de nivel Y van a estar cancelados, tío Van a estar puto cancelados Dios mío Dios mío De mi vida De mi corazao De todas las cosas De todas las cosas Vale, viene otra Segunda adversaria Ok ¿Qué pasa? ¿Qué me dices tú? Roxana El Roxana A ver, Roxana Esto es un problema, tío Excadrili rápidas Ninguno puede contra Robert Buah, ni contra Ribon B, tío Si me va con A0 a Ribon B Pues GG Vamos con el starter Pablo, te la tienes que sacar aquí De una manera épico-fantástica Pablo, te la tienes que sacar De una manera Pero increíble Paralizador Vale, bien Golpea Si se paraliza Yo qué sé Te como todo Se tiene que paralizar Es que como alguno haya atacado Avalancha ¡Lo evita Nico! ¡Dios! Nico lo evita ¡Qué grande! ¡Qué puto grande! ¡Qué puto grande! Agilidad de rápidas Y está paralizado ¡Uh! Vale Eh... Creo que podemos quitar ya a Ribon B ¡Pregunta! ¡Oh! ¿Cómo se llamaba el entrenador anterior? ¡Uh! Amelia, mi mono Amelio Eso es Amelia, Amelia Perfecto ¡Vamos! Menos mal que hemos cantado la canción Ya ni me he acordado de las preguntas, tío Me sube la velocidad Ok, ok, ok Aquí cambiamos a Nico Es que Nico ya no tiene nada que hacer aquí Eh... La pregunta es quién Eric, ¿no? Supongo Sí, voy a ir con Eric Y voy a... Bueno Es que va a subir de nivel, tío Es que va a subir de nivel No quiero, tío Con Goga intimidamos Con Goga intimidamos Y... Y disparo certero Supongo que al rápidas ¿Me da miedo rápidas? Yo creo que no Vamos con Scudel Se puede paralizar rápidas Se puede paralizar rápidas Además intimidamos a rápidas No, no me da mucho miedo rápidas Puede tener placaje eléctrico Sería la única cosa que me daría miedo Pero intimidado no me da tanto miedo Y paralizado ya sería fresquísimo Va, 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 va Disparo certerísimo Este capítulo va a quedar un poco largo Me da igual Vamos allá Scudel para tu casa Golpe crítico No influye Como si esto fuera... Como si esto fuera un... Un torneo, ¿vale? Que el otro se pueda picar Me da igual Que sean todos críticos Buf, 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 buf No sé si sube de nivel, ¿eh? Vale, esto es fake out Ah, no, no tengo fake out aquí Perdón Pensaba que era el otro Esto es triturar Disparo certero O sea, no hay más No hay más Pablo es más rápido No, rueda fuego Ok No me puede matar ni de coña Ni de lejos Y disparo certero lo mata Vale Que no suba de nivel nadie Que no suba nadie de nivel Nivel 44, tío Nivel 44 es el límite Que no suban de nivel con rápidas Es un Pokémon de mierda Es un Pokémon de mierda Que no suban de nivel Por favor Por favor Por favor Mirad cómo se ha quedado Pablo Mirad cómo se ha quedado Pablo Es un grande, tío Es un grande Es un grande Ostras Ostras Qué sudada Qué sudada Oh, he sudado He sudado la gota gorda, tío Qué bien gestionado Qué bien gestionado Oh, mama Tenemos que usar a otros Pokémon Para el siguiente gimnasio Porque si no O sea, es que Aquí hay más F F en el chat, tío Pero cuántos van a subir de nivel, tío Cuántos van a subir Es que suben todos, tío Es que suben todos, tío Es que suben todos, tío No me lo puedo creer, tío Es que van a subir todos, tío A ver Este sube Este sube No, no puede ser, tío No puede ser Vale, aquí esto es Brillo mágico No, beso drenaje Qué coño Beso drenaje Y... Puño hielo Aquí Beso drenaje debería matar A ese Machamp, eh Si no lo mata Vamos, tenemos un problema Cuidado, eh Cuidado, eh Blissey lo matamos Blissey lo fulminamos Blissey lo fulminamos Pero No, mira, mira, mira Es que he cancelado todo el equipo, tío Cancelado todo el equipo, tío Cancelado todo el... Espérate que suben Nico y Robert, eh Espérate que suben Nico y Robert, eh Cara de susto Espérate que suben Nico y Robert, eh Nada, nada, no O sea, no puedo No puedo no hacer el gimnasio ¿Sabes lo que te digo? No puedo perder la serie aquí ¿Qué desayuno todos los días? No sé qué ha sido No sé qué he dicho No sé ni qué he contestado, tío Me da igual Vale, ¿me baja qué? Defensa, me da igual Eh... Pues, chicos No sé cómo deciros esto Eh... El Blissey ha dado tanta experiencia Que creo que suben todos de nivel Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Vale, eh, o sea, me sabe mal Pero bueno, he entrado en el gimnasio de manera legal Digamos, con los Pokémon por debajo de nivel En estos gimnasios no se puede salir Así que, sinceramente Voy a saltarme la regla en el sentido de que Máximo nivel 44 O sea, ya está No puedo hacer más Es que no puedo hacer más Es que no puedo hacer más, chicos Es lo que hay La vida es así Lo he intentado Mirad que he optimizado al máximo Para que no subiera nadie de nivel 43 Vamos a estar un nivel por encima Con todos, además Con todos Por ese Blissey Que ha dado muchísima experiencia Y ya está Eh... Vamos a dejarlo aquí, chicos Llevamos 20 minutos de episodio Creo que es más de la cuenta Creo que hemos hecho un montón de combates Mañana líder de gimnasio Mañana sí que sí O sea, no queda otra Y... Y ya está O sea, ha quedado bastante épico Ha quedado bastante épico Así que nada más, compañero Lo siento mucho No os he hecho hoy el líder de gimnasio Es lo que hay Han subido todos a nivel 44 Os pido que me perdonéis O sea, bueno Dejad en los comentarios Si creéis que puedo hacer alguna cosa Para solucionarlo Creo que no No puedo hacer nada Así que es lo que hay Eh... Dejad un super like De compito no Apretad ese botón Como si lo hubiera mañana Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Espada VGC lo que Chao Chao Subtitulado por Jnkoil